Buenos días, gracias a todos por asistir a esta última sesión del Baxi Industria 4.0. Entiendo que la gente está muy cansada, así que gracias por el esfuerzo. Vamos a hablar de algunas tecnologías inalámbricas, no de todas, de algunas nuevas que están surgiendo y el impacto que esperamos que vayan a tener en la industria 4.0. Cuando nos referimos a la industria 4.0 como la industria conectada, de una forma más o menos explícita, ya estamos asumiendo el rol fundamental que tienen las comunicaciones y en la propia esencia de lo que es la industria 4.0. Y sobre todo las comunicaciones que suelen ser inalámbricas o nos gustaría que fueran inalámbricas por los problemas que normalmente suele haber asociado a los despliegos cableados, del propio despliegue, del mantenimiento, etc. Los requisitos de los casos industriales a los sistemas de comunicación ya sabéis que son súper variados. Hay tan variados como los casos de uso de Industria 4.0. Y hay muchos casos de uso que tienen los requisitos de comunicaciones, vamos a decir, perfectamente satisfechos o cubiertos, pero hay otros casos de uso que todavía no. Y están esperando a un avance en las comunicaciones para desarrollarse hasta su máxima expresión. Hoy vamos a hablar de algunas tecnologías como 5G y las tecnologías de bajo consumo y largo alcance que están surgiendo y que se espera que sean disruptivas en algunos de los ámbitos industriales. Entonces, el esquema de la sesión, en primer lugar, para hablar estamos Higone Vélez de Ikerland, José Ramón, perdón, de CEI, José Ramón Juárez de Ikerland y yo mismo Íñigo Arízaga que vengo de Tecnalia. Entonces, en primer lugar, yo voy a hacer una introducción a las tecnologías 5G, no desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista de esas funcionalidades que esperemos que hagan de 5G una tecnología disruptiva en la Industria 4.0. Luego José Ramón nos va a hablar de las tecnologías de largo alcance y bajo consumo que están también irrumpiendo con fuerza en el panorama de la industria. Y por último, pues, a Ikerna le va a tocar cerrar y hablará de algunos casos de uso de la industria que tienen que ver con dos de las principales características de 5G, que es el gran ancho de banda de movilidad y las comunicaciones de muy baja latencia. Entonces, sin más, voy a empezar yo mismo. Como os estaba comentando, estamos esperando que 5G, por algunas de las características que tiene, vaya a ser disruptivo en muchas de las aplicaciones de Industria 4.0. Se oye hablar mucho de vehículos autónomos, se habla mucho de gemelos digitales en tiempo real, se habla de despegues masivos de IoT, se habla de redes privadas que pueden ser operadas ahora y que antes no se podía. Entonces, bueno, voy a tratar de dar un panorama general de qué funcionalidades tiene esta tecnología para que cada uno de nosotros nos podamos llevar eso a nuestra casa y podamos luego ver si eso en nuestro negocio tiene algún tipo de aplicación o no la tiene. En primer lugar, ¿cuándo va a ser el despliegue? Veis ahí, más o menos, con una cadencia de 10 años, la tecnología nos está regalando periódicamente con generaciones sucesivas de celulares, desde aquella primera generación analógica alrededor de 1980. Aquí no veo gente muy mayor, pero aquellos, no sé si alguno se acordará, aquellos maletones enormes que había que encima pesaban como un muerto porque las baterías en aquella época no estaban tan avanzadas como hoy en día. Luego vino la primera generación digital, la 2G, todavía Internet estaba en mantillas, aunque al final de esa fase ya surgieron algunas tecnologías, GPRS, Edge, que permitían conectarse un poquillo a Internet, a velocidades bajas y tal. Luego vino 3G, UMTS, que fue la primera generación nativa IP. Nos parecía la bomba, eso de poderse conectar de forma prácticamente transparente con el móvil a Internet y tal. Y entonces ya oíamos hablar del 4G que prometía velocidades estratosféricas de 100 megabits por segundo y decíamos, buf, eso no lo veremos nosotros, eso será el futuro terrorífico. Y fíjate, ha pasado ya, se ha quedado obsoleto y ya estamos hablando, bueno, obsoleto, superado al menos por la tecnología 5G con algunas características que espero comentaros y dejar claros a lo largo de mi ponencia. La pregunta de cuándo va a ser el despliegue, eso no tiene una respuesta evidente, voy a dar la respuesta del gallego, depende de lo que estemos hablando, porque el despliegue 5G no va a ser una cosa que se haga de forma repentina, va a ser una cosa sucesiva, se están habilitando distintas bandas de frecuencia, la primera de ellas es la de 3,6 GHz que ya ha sido subastada y que todos los operadores ya han comprado por cifras millonarias alrededor de 100 MHz de ancho de banda y sobre esa banda Vodafone ya ha desplegado algunas redes comerciales antes del verano, lanzó redes comerciales en 15 ciudades españolas. O sea que desde ese punto de vista podemos decir que ya es una realidad. Lo que ocurre es que muchas de las funcionalidades que vamos a ir viendo a lo largo de mi ponencia no van a estar disponibles desde el minuto cero, no vamos a tener que esperar a que vengan otras bandas, etc. La siguiente que vendrá será la de 700 MHz, la del dividendo digital, ahora la televisión digital terrestre está trabajando en esas frecuencias, para final de año habrá que abandonar parte de ese espectro y se espera que a principios del año que viene esté disponible también. Y por último se terminará por desplegar en la banda de 26 GHz en ondas milimétricas y eso probablemente se producirá a lo largo del 2021. Entonces todas estas bandas de frecuencias tienen características muy distintas, no porque la tecnología de 5G sea diferente en cada una de las bandas, sino por cuestiones ya puramente de física electromagnética. Las bandas más bajas, las de 700 MHz, se propagan muy bien, entran muy bien dentro de los edificios, tienen el inconveniente que normalmente en las bandas más bajas tenemos menos espectro disponible y por tanto la velocidad que podemos alcanzar es bastante más reducida. Y en 26 GHz las ondas son muy directivas, el alcance es muy corto, pero ahí es donde podremos alcanzar las velocidades realmente estratosféricas que promete 5G. El inconveniente de 26 GHz es que el alcance es sumamente reducido, entonces probablemente se utilizará para despliegues en indoor. Porque os suene también, no solo el despliegue en frecuencia, sino el propio estándar va evolucionando. 5G no es un estándar que está ya cerrado, ahora estamos con la release 15 de 3GPP y probablemente a lo largo del primer semestre del año que viene se lanzará la release 16 que incorpora nuevas funcionalidades sobre la release 15. O sea que incluso el estándar va evolucionando. Y también porque os suene, por si en alguna ocasión lo oís, se habla mucho de despliegues SA y NSA, que hacen referencia a stand-alone y non-stand-alone. Los primeros despliegues que se están haciendo, el de Vodafone por ejemplo, es non-stand-alone, y eso quiere decir que son redes 5G que no pueden funcionar por sí mismas. Necesitan apoyarse en las redes 4G para algunas de las funciones de red. Por ejemplo, la señalización y todo eso. Es decir, que una parte importante de las funciones, cuando se establece una llamada, se hacen a través de la red 4G y una vez que se establece la llamada, el interfaz sí que es 5G. Entonces, pues a partir de más o menos el primer semestre del año que viene también los despliegues empezarán a ser stand-alone de redes puramente 5G. Este es un triángulo que está absolutamente manoseado ya, lo habréis visto seguramente, si habéis indagado mínimamente en los temas que tienen que ver con 5G. Y resume muy bien las principales características que hacen de 5G una tecnología diferencial. Las voy a comentar muy por encima, luego entraré en un poco más detalle. MBB hace referencia a Enhanced Mobile Broadband, o sea, grandes velocidades de datos en inalámbrico. La siguiente es Ultra Reliable Low Latency Communication, comunicaciones de muy alta fiabilidad y muy baja latencia, que es uno de los temas más importantes en todo lo que tiene que ver con Industria 4.0, para sistemas en tiempo real, etc. Y por último, Enhanced, o más comúnmente se suele poner también M, de Massive Machine Type Communication, que hace referencia a las capacidades que tienen las redes 5G para desplegar cantidades masivas de objetos Internet of Things. Espero hablar también un poquito de temas de localización y excomputing, si veo que voy bien de tiempo. Si no, pues recortaré un poquillo. Dándole la vuelta al argumento, si vosotros tenéis algún caso de uso industrial en el que alguno de estos tres ejes es importante, es decir, el del ancho de banda, la velocidad, la latencia baja o despliegue masivo de dispositivos IoT, probablemente 5G tenga algo que decir en vuestro caso de uso. Bueno, el primer tema es la velocidad. Lo que os estaba comentando, desde UMTS, que fue la primera generación que se conectaba a Internet directamente a alrededor de 300 kHz por segundo, 4G prometía unos 100 megabits por segundo que parecían muy futuristas pero que llegaron y ahora 5G nos está prometiendo 10 gigabits por segundo que son velocidades que prácticamente comparan con la fibra óptica. Bueno, con el tema de esta velocidad hay que tener en cuenta dos aspectos. Primero, lo que os decía antes, es que no todos los despliegues que se hagan al principio nos van a ofrecer 10 gigabits por segundo. Eso no es así, depende de un montón de cosas. La tecnología se tiene que desplegar para conseguir esas velocidades es necesario hacer agregación de portadoras y una serie de cosas y sobre todo lo que os decía de las bandas disponibles. Ahora está la de 3,6 GHz, ahí los operadores tienen entre 80 y 100 MHz de ancho de banda y es imposible llegar a esas capacidades que vendrán a partir del año 2021, más o menos. En una prueba que hicieron los del blog de Sataka, seguro que algunos lo conocéis, este blog de tecnología, hicieron una prueba de velocidad sobre las redes de 4 y 5G que tiene Vodafone en Madrid y comparando en situaciones, vamos a decir, lo más comparables posibles, vieron que en 4G con el móvil estaban en velocidades del orden de 80 MHz por segundo que es más o menos coherente con eso de ahí y en 5G, en las condiciones actuales, se quedaban en el orden de los 800 MHz por segundo. Muy lejos de los 10 GHz por segundo pero ya multiplicando por 10 la velocidad de 4G. O sea que ya desde el punto de vista del ancho de banda se pueden hacer muchas cosas. Y luego otro segundo tema que tiene que ver con la velocidad es que no todo en 5G es velocidad. Una de las aplicaciones que más está esperando el despliegue de la tecnología es el tema de IoT y en IoT lo que nos interesa son velocidades muy bajas normalmente aunque hay otros casos de uso pero en los despliegues masivos normalmente se requieren cantidades muy pequeñas de información a velocidades no muy altas pero con consumos sumamente bajos y eso se consigue... Bueno, luego lo haré un poquillo pero que la velocidad no lo es todo. Sobre esto quería comentar también... No sé, ¿tiene alguna cosilla más que comentar? Luego seguro que me viene y la refresco. Otro tema muy importante que os decía es el tema de la latencia sobre temas industriales. Bueno, no voy a explicar aquí lo que es la latencia pero todo el mundo lo sabe. Es el tiempo que tarda un bit o un dato desde que yo lo entrego a la red y la red lo entrega en el otro extremo. Parece que eso tiene que ver con la velocidad pero no necesariamente. Yo, por ejemplo, que vivo en el campo tengo una conexión a internet bastante penosa gracias a un electricista así un poco manitas que nos ha puesto una conexión Wimax tengo un ancho de banda razonable puedo ver vídeos en internet y así sin problemas pero tengo una latencia de... Yo no sé, son 200, 300 milisegundos o así. Para ver vídeos no tengo ningún problema. Si fuera de estos que me dedico a jugar a juegos de tiros pues bueno, cuando asomo el morro pues ya me han volado la cabeza y se ha acabado el juego. En industria lógicamente pasan cosas parecidas hay aplicaciones que no tienen un requerimiento de latencia pero hay otras que evidentemente sí. O sea, imaginemos que tengo una máquina, un caso real una máquina que está verificando haciendo control de calidad de tornillos y está verificando con visión artificial pues del orden de 3 o 4 tornillos por segundo. Entonces, claro, si yo estoy haciendo la inspección fuera de la máquina y para cuando le digo a la máquina que el último tornillo del que ha sacado las fotografías no cumple la sexta pues en 100 milisegundos el tornillo ya se ha ido a la caja de los buenos. O sea, había aquí una sesión paralela de gemelos digitales. Todo lo que tenga que ver con gemelos digitales en tiempo real os podéis imaginar que exigen latencias que van a estar no sé si tanto en el milisegundo pero desde luego latencias más bajas de 100 milisegundos lo mismo. Todo lo que tiene que ver con vehículos autónomos. Muchos de los vehículos autónomos en realidad están dirigidos por una inteligencia que no está embarcada. Sobre todo en entornos industriales es así. Hay poco vehículo que realmente sea autónomo. Entonces, si yo tengo que evitar una colisión con un operario, por ejemplo y la orden tarda 200 milisegundos en llegar pues ya lo ha atropellado al pobre operario. Un tema interesante de la latencia es cómo se consigue en latencias más bajas. Y para conseguir una latencia tan baja como un milisegundo es necesario que muchas de las funciones de red no estén totalmente centralizadas. Yo no puedo tener todas las funciones de red en Madrid y esperar que una conexión aquí en el País Vasco me funcione con una latencia de un milisegundo. Entonces, para conseguir esas latencias es necesario que muchas de las funciones de red se aproximen a los extremos. Eso es lo que se llama edge computing y lo que tiene de interesante 5G es que al tener que repartir su propia infraestructura geográficamente para conseguir esas latencias ocurre que de forma muy sencilla tiene recursos en edge para compartir y para poner al servicio ya no de la propia red 5G sino de las aplicaciones que nosotros podamos pensar y que tengan también requerimientos de procesamiento en el extremo. Cantidades masivas de dispositivos conectados luego en la ponencia de Ikerland lo veremos con más detalle se habla de que 5G permite conectar las densidades de hasta un millón de dispositivos por kilómetro cuadrado que es realmente mucho. Esto se consigue sobre todo no me voy a enrollar mucho con eso hay distintos mecanismos que permiten que esas densidades se hagan tan altas un tema interesante también es que los dispositivos bueno estoy hablando todo el rato de 4G de 5G pero estándares como Narrowband IoT y LTM que están integrados en el estándar de 5G se pueden implementar también sobre 4G y de hecho Vodafone da servicio de Narrowband IoT sobre redes 4G una característica interesante de estos dispositivos es que se pueden conectar a la red directamente sin pasar por un gateway ni nada parecido porque antes si pensábamos en conectarnos a la red celular directamente necesitábamos que el dispositivo tuviera una tarjeta SIM estos dispositivos no necesitan tener una tarjeta SIM entonces si estamos pensando en un despliegue masivo de miles y miles de dispositivos pues pensar en miles y miles de tarjetas SIM no parece muy muy razonable ¿no? la eficiencia energética está relacionada con la anterior muy aplicación esto es súper importante para los temas de IoT masivo ¿no? los dispositivos de quinta generación de IoT consiguen reducir muchísimo el consumo en primer lugar porque se han optimizado por diseño las propias radios pero sobre todo porque hay una característica que luego comentaré con más detalle que es la red 5G es capaz de parametrizarse de forma muy flexible entonces para los dispositivos IoT la red 5G va a funcionar a velocidades muy bajas antes en 4G si yo ponía un modem celular ese modem prácticamente era un teléfono sin teclado y sin pantalla pero implementaba todo lo demás ¿no? y se tenía que conectar a la velocidad que fuera de 4G etc. en 5G lo que se hace es reducir la velocidad de comunicación con lo cual al bajar la velocidad directamente se reduce el consumo ¿no? yo si tengo un procesador si le subo el reloj me consume mucho más si se lo bajo consume menos ¿no? pero sobre todo permite que el dispositivo sea menos complejo porque tiene que pelearse con un protocolo que es muchísimo más sencillo al hacerle los dispositivos más sencillos se habla de que un dispositivo en arroba han sido test del orden del 15% de complejidad de lo que eran los dispositivos 4G celulares baja el consumo baja la complejidad baja el consumo baja también el coste entonces estamos hablando de dispositivos que se conectan directamente a la red que pueden ser alimentados con baterías por periodos de años de 5 años algunos hablan de 10 años y que tiene un coste pues bastante bastante reducido con todo esto se espera que el tema de IoT explote como lleva explotando no sé cuántos años y no termina explotar hay cada vez más aplicaciones es cierto pero ya veremos pero porque en primer lugar lo que estaba diciendo esto es tanto en arroba en IoT como en LTM se pueden implementar como sobre redes 4G entonces estaban ya y hay otras tecnologías que luego veremos como LoRa Sigfox etc que compiten con estas de 5G y que también están disponibles desde hace tiempo o sea que aquí tampoco la novedad es se están abriendo muchas puertas pero llevan ya cierto tiempo abiertas digamos bueno esto es por resumir un poco desde el punto de vista IoT después de lo que hemos visto ya podemos ver que hay dos categorías de aplicaciones IoT por un lado aplicaciones de IoT masivo en las que vamos a desplegar miles quizás decenas de miles de dispositivos de muy bajo coste muy bajo consumo y que tienen requisitos pues reducidos en cuanto a velocidad de transmisión y latencia dispositivos muy baratos pues en aplicaciones edificios inteligentes todo lo que tiene que ver con climatización eficiencia energética logística tracking de bienes a través de capilaridad agricultura smart metering bueno smart metering habría que ver porque los operadores eléctricos ya tienen sus propias soluciones y tal pero bueno en teoría se podría utilizar y luego por otra parte lo que llamamos IoT crítico aplicaciones críticas que no pueden fallar que necesitan una fiabilidad muy grande necesitan también en general anchos de banda grandes y latencias muy pequeñas con aplicaciones como manos remotas para salud control de tráfico temas de control industrial en tiempo real gemelos digitales etcétera esto y GONE luego nos hablará de aplicaciones en ese ámbito un tema importante es el de la flexibilidad yo cuando la primera vez que oí hablar de virtualización de redes me pareció una fumada dije bueno alguien ya ya se ha pasado al final tiene todo el sentido lo entendemos fácilmente cuando hablamos de virtualización de máquinas de ordenadores todos sabemos que en Amazon hay unos servidores terroríficos entonces nosotros podemos ir a donde Amazon y decirle oye a mí resérvame una maquinita que tenga estas características con tanta memoria tanta CPU y tal y ellos lo que hacen es pues unas herramientas de virtualización que hay de ese pool enorme de computación que tienen segregan una máquina que es una máquina virtual porque no es una máquina física no es una máquina que esté encima de una mesa pero que para a mis efectos es como si fuera mi propio ordenador y resulta que con las redes de comunicaciones se puede hacer otro tanto yo puedo tener una red si tengo las herramientas necesarias claro yo puedo tener una red de comunicaciones con una capacidad muy grande y sobre esa red yo lo que puedo hacer es segregar redes virtuales independientes que cada una de ellas se va a comportar como si fuera una red una red particular sin interferir con el resto y eso es un tema que viene de nativo en 5G y facilita junto con el tema de software defined networks facilita la segregación de redes que pueden ser de uso privado pero que además no tienen por qué tener las mismas características o sea yo puedo tener una red que la parametrice para un determinado servicio por ejemplo no es lo mismo tener una red de banda ancha para dar servicio a aplicaciones de ancho de banda muy grande y latencia muy pequeña que tener una red que va a dar servicio a unos dispositivos IoT que se van a comunicar a velocidades muy bajas y todo eso lo permite hacer lo permite hacer 5G y aquí también volvemos con el tema de la virtualización de las funciones de redes que es lo que quiere decir esto que es necesario para conseguir latencias muy bajas lo que se puede hacer es llevar algunas de esas funciones a los extremos de las redes y lo que os estaba diciendo antes eso libera pone a la disposición recursos de procesamiento tanto en el extremo como en etapas intermedias lo que se empieza ahora a conocer como Fog Computing y aquí se abre un mundo pues bastante bastante interesante redes seguras es me vais a permitir hacer aquí un poco de abuelo cebolleta cada vez me hacen más la pregunta si con esto de con las redes más sofisticadas y más complejas y tal no estamos cada vez más expuestos en nuestra privacidad que se pueda acceder de forma indeseada a nuestros datos etcétera yo cuando hace mil años empecé a trabajar empecé a trabajar en la primera generación de celulares hacía sintetizadores de frecuencia para los osciladores locales éramos unas ratas de laboratorio de estas y cuando nos aburríamos cogíamos el laboratorio íbamos al analizador de espectros nos íbamos a la banda de móviles veíamos allí un montón de picos que eran las llamadas que había en curso nos íbamos saltando cada una de ellas le dábamos al botón de demodular íbamos escuchando todas las llamadas telefónicas hasta que encontrábamos alguna que nos parecía interesante normalmente de índole sexual entre alguna pareja debo reconocerlo y eso hoy en día es impensable o sea que dos becarios indocumentados estén escuchando las conversaciones de cualquiera hoy en día es indispensable es perdón es impensable con la tecnología la tecnología nos da herramientas cada vez más sofisticadas para proteger nuestra privacidad para proteger la seguridad etcétera otra cosa es el uso racional o razonable que se haga eso pero la tecnología siempre va a ser un aliado en los temas de seguridad 5G incorpora cantidad de elementos de seguridad que en otras versiones había que añadirlas como add-ons o como suplementos vienen ya encajadas hay un tema muy importante que tiene que ver con la resiliencia de las redes y que tiene que ver con lo que antes os decía de la virtualización de redes y la posibilidad que tenemos de segregar redes vosotros imaginaros que estamos en un en el Bernabéu en un partido de fútbol y de repente pasa cualquier cosa lo que sea me da igual no nos vamos a poner un caso catastrófico sale el tipo el típico striker allí en pelotas corriendo por el campo o sea los 50.000 que estén allí se van a poner a sacar un vídeo y mandarlo por 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 whatsapp en el momento vamos entonces ahí no hay red ni 4G ni 5G ni 7G que aguante con con semejante monstruosidad imaginaros que en vez de una cosa tan divertida pues es un un elemento algo pues catastrófico no ha habido un ataque o lo que sea la red se va a colapsar se va a colapsar y y no haber forma de que los los cuerpos de seguridad puedan utilizar las redes celulares pues para 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 comunicaciones que realmente en ese momento son críticas en 5G sí se puede hacer o sea porque en 5G yo puedo mediante las técnicas de virtualización yo puedo segregar un trozo de los recursos y esa red es intocable o sea la otra parte de la red puede estar absolutamente colapsada pero en la parte que dedico yo por ejemplo a los cuerpos de seguridad ambulancias bomberos lo que sea eso va a estar disponible en todo momento y otro tema también interesante que tiene que ver con 5G y la seguridad cada vez somos más celosos de nuestros datos que los datos no salgan de la factoría y si salen como salen y etcétera todo esto que os comentaba antes del edge computing tiene la ventaja de que dependiendo del procesamiento que quiera hacer los datos si lo hago en el extremo quizás incluso en la propia estación base que me está dando servicio a mí dentro de la de la de la de la factoría puede ser perfectamente posible que los que los datos no tengan que viajar más allá de esa de esa estación base y no tengan ni siquiera que salir físicamente de la factoría esos son temas también que se están valorando que se están valorando bastante dejarme ver cómo voy de tiempo voy a correr me saltaré alguno de los temas me temo una de las características de las redes 5G que las hace muy interesantes son las las posibilidades que tiene de colaborar con otros sistemas de comunicaciones que funcionan en bandas libres o funcionar ella misma en bandas libres léase wifi etcétera aquí hay toda una ensalada de estándares 5G al final es un paquete grande de estándares en los que se incorporan otros estándares entonces simplemente comunicar comentar que hay tres familias de estándares la primera de ellas se encarga de vamos a decir de la coexistencia con redes wifi es decir que yo mi red 5G además de funcionar en la banda licenciada pueda echar mano de la banda libre en la que normalmente trabaja wifi para agrandar el canuto esos 10 gigabits por segundo que os comentaba antes de algún sitio tienen que salir entonces una forma de hacerlo es agregar frecuencias puedo estar utilizando parte de la banda licenciada y parte de la comunicación en la banda en la banda libre eso requiere de que haya ciertos mecanismos para coexistir con las redes wifi ni que nosotros tumbemos las redes wifi ni que las redes wifi nos tumben a nosotros es una primera familia de estándares hay otra familia que se encarga de la vamos a decir no de la coexistencia sino de la colaboración con redes wifi o sea en teoría bueno más que en teoría el estándar contempla por ejemplo que yo pueda establecer una llamada a través de la red 5G pero que esa llamada luego se curse a través de redes wifi el teléfono nuestro todos los teléfonos tienen wifi entonces puedo estar si la cobertura y la calidad de la comunicación que tengo en la banda wifi en el lugar en el que estoy yo es buena puedo cursar la llamada con la comunicación wifi dejando recursos libres en la banda licenciada y por último hay algún estándar multifier se llama hay alguno más también pero fundamentalmente ese que está pensado para funcionar para redes 5G stand alone que funcionen en bandas no licenciadas o sea que cualquiera de nosotros puede comprarse un sistema de estos 5G para la fricada que se le ocurra ponerlo a funcionar en una banda libre y en teoría no necesitaríamos ninguna licencia ni nada parecido lo cual para aplicaciones industriales también tiene su interés dejadme ver que es lo que queda bueno el tema igual la localización lo dejo el tema edge computing creo que es fundamental no es un tema que sea exclusivo no es algo que está indisolublemente ligado a 5G el edge computing se viene utilizando antes de las redes 5G fundamentalmente por los temas de latencia lo que antes os he comentado que era que era válido para las redes 5G en realidad es válido para cualquier otro sistema si yo necesito latencias muy bajas si necesito sistemas en tiempo real no puedo tener el procesamiento allí en no se sabe dónde en la nube o sea lo voy a tener que tener cerca de donde ocurren las cosas para tener tiempos de respuesta muy rápidos entonces lo que ocurre es que 5G por lo que os estaba diciendo antes que la propia red tiene que utilizar los recursos edge para poder conseguir para poder ofrecer latencias bajas pone a disposición recursos para las aplicaciones tanto en el extremo como esto que aparece para aquí en FOG que son recursos de computación que no son tan potentes como los que los que pueden estar en la nube pero son más potentes que los que pueden estar en el borde y que están en vamos a decir en capas intermedias bueno voy a cortarlo y simplemente simplemente este es un tema del que del que no se habla mucho pero creo que es bastante interesante y es el tema de la localización indoor sobre todo en temas industriales es un problema que continúa estando abierto o sea si los que habéis trabajado en temas de localización indoor sabéis que es que es un infierno ahí no hay no hay forma de hacer nada 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 que sea que sea realmente robusto o sea en exteriores es un problema que está resuelto la señal GPS está disponible universalmente da una precisión más que razonable los costes han bajado mucho los consumos también hay otras tecnologías como Lora que probablemente luego se conecten se comenten que también dan posibilidades de localización pero en indoor el tema no está no está para nada resuelto se suele recurrir muchísimo al tema de la de la famosa triangulación que parece razonable cojo yo una red wifi estoy en un sitio tengo cobertura de varios puntos de acceso quien dice wifi puede decir CIRVI o cualquier otra tecnología inalámbrica o todas al mismo tiempo se puede hacer también entonces simplemente si yo normalmente se hace utilizando la potencia con la que nos llega la señal yo si midiendo la potencia con la que me llega la señal puedo determinar a qué distancia estoy de la estación base joder ya está o sea cojo al final GPS hace lo mismo o sea triangula con yo calculo la distancia a cada uno de los satélites de GPS y como sé dónde están los satélites trazo esferas y en el punto donde se se intersecan las esferas pues ahí estoy pero esto claro el tema de la RSS o la RSS en indoor no es algo que funcione porque hay cantidad de rebotes hay obstáculos puedes tener a dos metros de tu estación base prácticamente un cero de señal y allí en la otra en la otra punta del pabellón por no se sabe qué reflejos y que allí se suma todo en fase de repente hay una señal de la pera entonces tú aplicas esto y aquí no es que te aparezca un punto gordo o sea te aparece todo un volumen y joder sí me está diciendo que estoy localizado en la en la factoría y yo sí eso ya lo sabía entonces se suele recurrir a otro tipo de aproximaciones a veces se hacen mapas en vez de calcular la distancia lo que se hace es un mapa en cada uno de los puntos de la factoría qué potencia señal recibo de cada una de las de las estaciones base entonces luego simplemente por interpolación pues calculo y eso es algo que funciona realmente bien ahora tiene dos inconvenientes gordos de narices el primero que tienes que hacer el mapa y es un curro de demolirse y el segundo que como te pase una maquinita así por aquí ya se ha ido el mapa a la porra porque cambia absolutamente y estamos otras en las mismas en el punto gordo hay otras aproximaciones que tratan de medir esta distancia con midiendo el retardo temporal con el que se propagan las señales ultra wide band hace eso se consiguen precisiones bastante buenas tiene también sus inconvenientes es caro no funciona muy bien cuando hay obstáculos es un problema que está abierto 5G promete una solución a esto veremos si se consigue o no 5G funciona de una forma distinta yo antes no sé si lo he comentado uno de los mecanismos que tiene 5G para conseguir conectar esas densidades tan grandísimas de dispositivos IoT que os comentaba era que las comunicaciones son direccionales o sea yo no la señal que mando a un dispositivo en vez de radiarla en la estación vas en todas las direcciones porque como no sé dónde está el dispositivo en algún sitio estará hay un control de en qué dirección está el dispositivo entonces se conforma un haz como si fuera una linterna y mando la señal solamente en esa dirección con lo cual yo puedo utilizar esa misma frecuencia en otra dirección sin interferir las dos comunicaciones entonces ya tenemos que 5G tiene un punto que tiene que ver con la localización de hecho si yo simplemente mido el retardo temporal que tarda la señal del dispositivo hasta la estación base en llegar que 5G tiene capacidad de hacer eso si uno eso a esa direccional que os decía con una única estación base tengo una localización que tampoco va a ser muy precisa será más o menos precisa pero bueno el ACS que os comento tampoco es un cuchillo es un pues es un de una cierta anchura entonces la precisión pues bueno también es con cierto margen ahora en cuanto combine varias estaciones base cada una con su AD y con su retardo temporal y tal se está esperando que que la localización en indoor sea un problema que pueda ser solucionado con estas tecnologías y la verdad es que hay cantidad de aplicaciones seguro que vosotros estáis pensando en alguna que están esperando resolver de una forma robusta y fiable el tema la localización indoor bueno y ya simplemente por recapitular lo vamos a ver luego también pero bueno para que voy a ir un poco al triángulo aquel original o sea para que en que casos es realmente 5G una tecnología que puede resultar útil despliegues masivos de IOT control crítico de dispositivos remotos que necesitan latencia muy baja un robot por ejemplo no puedo esperar a que para evitar una colisión no puedo esperar 100 milisegundos tiene que ser instantáneo media broadband en cualquier lado inalámbrico temas que tienen que ver con transmisión de datos a muy alta velocidad tema vehículos autónomos etcétera y por último está simplemente no hay casos de uso que sean joder mi caso de uso es de latencia muy baja al final todos tienen un determinado un determinado requerimiento pues joder por ejemplo en temas de control pues no es lo mismo un control en casa para la calefacción etcétera pues que voy a tener que medir la temperatura y cada equis tiempo con un segundo o un segundo voy a carlo con un segundo de latencia un tema de un control industrial que bueno puede tener unos requisitos muy bajos de velocidad pero realmente sí que necesito que la latencia sea muy baja el tema los sensores lo mismo depende un poco de qué tipo de sensores que está utilizando los vehículos autónomos pues ya sabemos que van a estar más en la parte de muy ancho banda y poca latencia pero bueno hay una distribución no son todo blancos y negros entonces bueno con con esto doy por finalizada mi presentación si alguien tiene una pregunta estaré encantado de responderla gracias gracias